Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y este día les traigo un video de productos terminados. Esta vez corresponde a los productos terminados del mes de abril. No son muchos los productos que hemos terminado durante este mes con mi familia, pero pues tenía que mostrarles un poco de lo que hemos rendido nuestro dinero. Vamos a, no tienen ningún orden, vamos a mostrarlos así como me vayan saliendo, bueno más bien como los he puesto por acá. Y un producto terminado que repito esta vez es el desodorante Lactovit, que este es en barra, es el desodorante en barra y tiene 0% de sales de aluminio, no es irritante. Y este nos ha venido bien a todos, o sea, cada uno tiene el suyo y mi hijo y mi esposo están ocupando este, que es el 0%, Lactovit Extra Eficaz. Este es el primer producto que terminamos, que ya se volvió un producto recurrente, ya se volvió un producto recurrente y la verdad es que sale bastante bien. Este lo compré en una promoción, bueno dos veces lo llevo comprando ya en la promoción de, compro uno y el segundo sale al 50%, este lo compré en el Clarel. El otro producto que terminamos, bueno más bien que terminó mi hija, es este, es un shampoo de la marca Deli Plus de Mercadona. La verdad es que al principio sí funcionaba, sí limpiaba y todo, pero ahora hemos empezado a sentir que mi hija con su cabello tiene una necesidad un poco más fuerte, como de más limpieza, por lo que va creciendo y eso. Así que este es un producto que ya no vamos a repetir, es un shampoo, es como más para bebé, como para niño más pequeño. Sí olía, olía súper bien como manzana verde, pero sí ya no funcionaba tanto en la limpieza como hubiésemos necesitado ya con ella. Siguiendo con el área de baño, tengo este gel de baño, como pueden ver aquí se me cayó, se quebró, pero se quebró ya terminado y era el gel de ducha de oliva, dermoprotección. La verdad es que sí es bastante bueno, ahora estoy ocupando otro de la marca Sanex, aunque lo siento demasiado fuerte con la piel, creo que cuando se termine ese vamos a repetir otra vez con este o con el de avena, que también nos venía bastante bien. Bien, este, este es de Mercadona de Deli Plus. Siempre de Deli Plus, les muestro la caja de unos cepillos de dientes que compré, estos decían medio, hay suave creo, es el otro, y el otro creo que son unos que son más duros. Estos venían tres, y la verdad es que salen bastante, bastante buenos, no se abren fácilmente, duran, y lo que más me gusta es que traen su propia, su propia protección. Así si uno sale, lleva su cepillo, o si se dejan en el baño, pues están protegidos, están tapados. Estos venían tres colores, uno rojo, uno azul y uno verde, si no me equivoco. Y salían bastante bien. Este es de la marca Deli Plus de Mercadona, de la marca Deli Plus de Mercadona. Ahora quiero enseñarles algo, este es más un producto de belleza que ocupé, es una Hidratating Hyaluronic Mask. Esta era una mascarilla de, de para la piel, de esas que, que se ponen, aquí pone Made in Korea, y esta la compré en Primark. Me costó 90 céntimos, y la verdad es que, estas mascarillas tampoco es que son extra, extra milagrosas, ¿verdad? Para algo que uno compra y, y que solo vale céntimos, no podemos esperar mucho. Pero la verdad es que sí, estaba bastante buena, bastante hidratante. Tenía, la, la tela estaba bien suave, que uno se ponía, y la verdad es que sí, me gustó. Cuando vaya a Primark, voy a volver a repetir. Habían de otras, no recuerdo, pero esta, por ser de ácido hialurónico, me gustó más. Porque aparte de que ayuda a recuperar la piel, por si tenemos manchas de algún brote, o alguna cosa que nos haya salido, rápido la, la quita, ¿verdad? Y también ayuda con lo de las líneas de expresión y eso. La verdad es que sí, me pareció bastante, bastante buena esta mascarilla. Es de Primark. Siempre en Primark, esta vez compré, porque me llamó la atención realmente, no porque pensara que realmente iba a ser un producto, wow, pero compré una pasta de dientes, de Primark, y esta era, no sé si se logra ver ahí, esta era whitening. Y la verdad es que me sorprendió. El precio sí era 1.50, pero me sorprendió bastante porque es fresca y sí aclara un poco los, los dientes. La verdad es que me pareció, me pareció bastante buena, me sorprendió, como les digo. Y la verdad es que cuando vaya a Primark, voy a repetir con esta pasta, me ha gustado más. Usualmente nosotros ocupamos esta, que es la otra que tengo para mostrarles, que es la colgate total. Yo me estuve alternando entre las dos y sentía mucho mejor la pasta de Primark que la colgate total de toda la vida, que es la que hemos estado ocupando. Aparte que la colgate es pequeña, miden, perdón, pesan realmente lo mismo, pero esta no deja tan fuerte el sabor a menta. Y esta, aunque deja el sabor a menta, no daña la boca. Y sí, la verdad es que sí, me gustó, es un producto que definitivamente vamos a repetir. Vamos a ver. Ahora quiero mostrarles estas multivitaminas, bueno, este bote de multivitaminas que se tomaron mis hijos. Las vitaminas eran de forma de goma, de gomita, gominola, como le llamen. Estas tenían nueve vitaminas, tres minerales, sin azúcar y, perdón, sin azúcar y sin gluten. La verdad es que de sabor estaban pasables, por decirles así, es una vitamina, tampoco es un dulce. Pero, pues las vitaminas como es algo que no podemos ver inmediatamente, si funciona o no funciona, pues yo creería que si funcionaron, bueno, por lo menos mis hijos se les vio un poco, no sé, ya terminando la jornada de escolar, como que ya están un poco cansaditos y eso, pero, pero, la verdad es que yo creería que han funcionado. Son de la marca Wader, estas son un, déjenme ver, ya les digo de dónde son. Wader Nutrition, bueno, acá dice que son de Alcorconax, son españolas, son españolas y son multivitaminas. También siempre en el área de multivitaminas, a mi hija le estuve comprando estas de la marca Franarón. Estas, estas gomitas eran exclusivamente para las defensas. Mi hija ha estado enfermando bastante de, con el cambio de clima, ha estado enfermando bastante de gripe, de, bueno, rápido se le, se pone gomocos y eso. Estas eran, estas eran de, de productos naturales, traían menta, traían canela, dulce, zarcero, traían jengibre, traían naranja, canela de china, aceites esenciales y algunas otras cositas más. Eucalipto si no me equivoco, esto era para subir las defensas. Entonces, honestamente no les puedo, igual que con las otras vitaminas, decir si funcionó o no funcionó. Realmente sí se ha seguido enfermando, igual que al principio. Así que no sé si voy a consultar con el pediatra, si, si realmente tengo que darle por más tiempo para que funcione o no. Pero bueno, aquí está, no sé si repetiré o no repetiré, pero se las terminó. No, eran 60, 60 y se tomaba, duraron un mes, se tomaba dos diarias, dos diarias. Siempre en el área de vitaminas, cuando compré esta, traía, cuando compré estas, venían dos. Estas las compré en Amazon. Siempre de la marca Wader, esta era una melatonina. La melatonina es una, bueno en este caso no es una pastilla, es una gominola o una gomita, que nos ayuda a inducir un poco el sueño. Bueno, la ventaja de este que es un sleep support, eso quiere decir que no crea adicción ni nada por el estilo, simplemente ayuda a relajarnos un poquito. Y es a base de, de productos naturales, a base totalmente de productos naturales, la cual no crea adicción ni nada. Y esa también traía 60 gomitas. Se tomaba una, una por la noche y ya no se necesitaba nada más. Y la verdad es que yo sentía que sí dormía un poco mejor cuando me la tomaba. Sí sentía, y igual mi esposa sentía que dormíamos un poco mejor cuando la tomábamos. Ahora quiero mostrarles, bueno, ya no están aquí, pero es el empaque. Estos son unos, unos estropajos de limpieza, que son para, para lavar los platos. Son para lavar los platos y eran tres. Este me gustaba porque, este, sí duraba más que cualquier otro y no, no tomaban mal olor ni nada de eso. Y ahora que lo leo, sí dice que protege, protegida contra bacterias, manejable. Y eran bastante suaves de utilizar. Así que estos son de la marca Bosque Verde de Mercadona. Y la verdad es que sí, sentí que me funcionaron bastante bien. Bien, ahora estoy ocupando otros que compré en el, en el, en el Carrefour, creo. Sí creo que lo tengo por acá, que son estos que son como con salvaguña. Pero miren, o sea, este lo he abierto hace poco y ya está feo. Así que cuando pueda, mejor voy a repetir con estos. Voy a repetir con estos. Me parecieron, me parecieron un poco mejor. Siempre siguiendo con lo de los lavaplatos, terminamos un Fairy. Este es el de aroma aloe vera y pepino. Este me gusta más que el original verde porque es más suave con las manos. Definitivamente es mucho, mucho más suave con las manos. Y limpia igual de bien. Limpia igual de bien que el otro Fairy. Y este es un producto que voy a repetir. Ahora estoy ocupando uno de la marca Frosh, que ya también poco se va a terminar. El próximo producto es terminado, se los mostraré. La verdad es que limpia un poco menos que el Fairy, pero también es suave con las manos. Pero este, este, definitivamente voy a volver a repetir. Este es el de aloe vera y pepino. Ahora quiero mostrarles un, ya no tiene verdad, pero es de la marca Bosque Verde y este era un ambientador de olor a ropa limpia. La verdad es que este ambientador me gustó bastante. Después de, cuando fui a comprar, luego ya no había, no había de este ropa limpia. Entonces tuve que traer uno de olor delicado, creo que se llama. Era rosado, pero realmente el olor del otro me pareció muy cargante. Entonces, ya no he vuelto a ir para ver si encuentro de esta ropa limpia, pero sí me gustó bastante. El olor es fuerte, porque es fuerte, pero se siente bastante bien en el ambiente. Con un poco que se ponga, ya queda, de verdad que se siente olor como a limpio, como a limpio. Entonces por eso me, me gustó bastante. Ahora quiero mostrarles ya por último, bueno no por último, tengo un par de cosas más, pero quiero mostrarles este producto que compré en el Bonaria. Este es un suavizante pétalo de rosa, y la verdad es que dice que es ultra concentrado para 100 dosis, y la verdad es que para ser ultra, ultra concentrado yo lo siento demasiado líquido. Sí suaviza, sí deja olor y todo, pero realmente siento que no rinde lo que dice acá. El precio, bueno trae 2.5 litros y el precio es de 2.90 y algo, casi 3 euros. Así que barato, barato no es, pero es bueno, la verdad es que es bueno. Pero ahora estoy ocupando otro que compré en el Carrefour. No sé si olor espada o olor azul, el azul, el azul normal. Y me gusta mucho más que este, me gusta mucho más que este. Así que este lo compré porque acá donde yo vivo el supermercado que hay solo es el Bonaria. Para ir a otro supermercado yo tengo que moverme a otro lugar. Entonces este me parece, lo tuve más a la mano para comprar y eso. Así que, de poder, pues si puedo comprar otro sería mucho mejor. En todo caso, si no, pues repetiré con este, no hay ningún problema. Y por último, ahora sí por último, quiero mostrarles un detergente que ya no me acuerdo cómo olía. Ah, sí. El olor a marsella y flor de azahar. Limpieza impecable. Este lo compré en el Carrefour. Lo compré en el Carrefour. Y la verdad es que me pareció bueno. No le tenía mucha fe, por decir algo. Al principio sentí que quizás no me iba a lavar bastante bien. Lo único que no me gustó, por decir algo, es que era un poco pequeño. Lo compré, este creo que estaba en bajada de precios, si no me equivoco. Pero es bastante bueno, la verdad es que es bastante bueno. El olor no es que perdure cuando se le pone el suavizante, pues queda el olor del suavizante. El olor al detergente se va totalmente, se va. Pero deja la ropa limpia. Así que siento yo que hay un balance, cumple su función. Era barato, no recuerdo exactamente cuánto me costó, pero sí lo cogí porque era de los más baratos. Entonces me pareció bastante bueno. De repetir, no lo sé. Si voy al Carrefour y lo veo en bajada de precio y eso tal vez, no sé si habrá un bote más grande. Pero si este se me queda corto para el mes, se me queda corto para el mes. Entonces al final gasto un poco más y tengo que comprar dos botes. Así que no sé si repetiré. No sé si repetiré, pero este estaba bien. Estaba bien. Y bueno, pues esos son los productos que tengo, bueno, que gastamos con mi familia durante este mes. Como ya les he dicho muchas veces, este tipo de video se ha convertido en uno de los que más me gusta hacer. Porque aparte que puedo mostrarles a ustedes los productos y darles una idea concreta de si me han funcionado o no me han funcionado. También les muestro si se ha rendido o no el dinero que hemos invertido en ellos. Porque quieras o no siempre se ocupan cosas. Así que, pues bueno, espero les guste mi opinión. Y si les ha gustado y si les gusta este tipo de video, pues que me regalen un like. Que se suscriban al canal que es de gratis. Y pues acá nos estamos viendo con más contenido. Y gracias por todo. Cuídense.